de Pasaje Hidalgo y la Plaza de Armas. Y queremos agradecer la presencia en esta mañana del Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Agradecemos también que se encuentre con nosotros el Oficial Mayor de este Ayuntamiento Capitalino, José Salvador Moreno Arellano. Bienvenida a la Contralora Interna Municipal, Gabriela López y López. Agradecemos la presencia del Secretario del Bienestar Municipal, el Maestro Martín Juárez Córdoba. Agradecer la presencia del Director de Servicios Municipales, Cristian Azuara Azuara. Gracias también al Director de Comercio, Jorge García Medina. Bienvenido al Director de Gestión Territorial y Catastro, el Ingeniero Joel Ramírez Díaz. Agradecer la presencia de la Directora de la Instancia de las Mujeres, María Guadalupe Almaguer Pardo. Bienvenida. Agradecemos también la presencia del Coordinador Municipal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa. Bienvenido también en esta mañana el Director del Implan, Ernesto Flores Navarro. Agradecer también la presencia del Delegado Municipal de Villa de Pozos, Gerardo Ávila Rodríguez. Agradecemos también la presencia en esta mañana del Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Maximino Jasso Padrón. Con la representación del Honorable Cabildo de San Luis Potosí, agradecemos la presencia de la Regidora Marta Horta Rodríguez. Agradecemos la presencia de los integrantes de las Juntas de Participación Ciudadana, la Presidenta Vanessa Acosta de la Torre. Bienvenido también Gustavo Alberto Alvarado, bienvenido. Y gracias también a Araceli Vázquez Arroyo, representando a los comerciantes de la zona centro. Agradecemos la presencia de Alejandrina Cedillo. Y gracias también a Mónica Heredia. Y queremos agradecer también la presencia en esta mañana del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de San Luis Potosí, el Maestro Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez. Y gracias también a Amparo Rosillo por acompañarnos en esta jornada número 51 de Domingo de Pilas. A todos y todas, bienvenidos. Para conocer los detalles de esta jornada número 51, vamos a escuchar al Director de Servicios Municipales, Cristian Azuara Azuara. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, Nacional Alcalde, compañeros del Centro Histórico, diferentes aves que nos visitan. Presidentas, Vanessa, Graciela, muchas gracias por cada domingo estar con nosotros. Alcalde, en un domingo, como siempre lo hemos hecho, entrado antes, durante y después. Pero con este domingo de pilas, usted nos ha pedido en una temática muy diferente, un domingo de pilas permanente en el Centro Histórico, específicamente en la calle Hidalgo, Plaza de Armas y Zaragoza, pero también en un despliegue en el centro de su totalidad, barriendo poco a poco dentro de estas mismas. Hoy estaremos trabajando en diferentes instancias, como ya mencionaron varios directores y directoras que están, la directora del DIP también que va a estar, va a estar Presidencia, el DIP, Obras Públicas, Oficialía Mayor, Secretaría General, Jurídico, Secretaría Técnica, Interapas, Instancia de las Mujeres, Gestión Ecológica, Manejo de Residuos, Comercio, Servicios Municipales y las Delegaciones. Estaremos trabajando el pasaje Hidalgo y Plaza de Armas, entre la calle Mier y Terán, y la calle empleada que empieza el Mercado Hidalgo hasta Plaza de Armas. El punto de reunión que van a estar trabajando las diferentes áreas, pues bueno, va a estar de la calle Mier y Terán, en donde empieza el Mercado Hidalgo, hasta calle Julián de los Reyes, estará Presidencia y el Sistema Municipal VITO, que es sobre el camión. El segundo es la calle de Julián de los Reyes hasta calle González Ortega, estará Obras Públicas y Oficialía Mayor. De la calle González Ortega hasta la calle Bocanegra, estará Secretaría General. De la calle Bocanegra hasta calle Álvaro Obregón, estará Jurídico, Secretaría Técnica. Y de la calle Álvaro Obregón, a calle Los Bravos, estará Interapas, Instancia de las Mujeres. Y aquí, en Plaza de Armas, nos estaremos dividiendo gestión ecológica, manejo de residuos, comercio, servicios municipales y las tres delegaciones. Comentarle, alcalde, que las actividades, pues bueno, es un tema de barrido que hemos trabajado, si ustedes nos han visto, en esta semana en el Centro Histórico, pero específicamente en Plaza de Armas son alrededor de 650 plantas de flores que se van a estar sembrando, alcalde, en esta misma, para poder embillecer, pues, el tema de las plazas. Es comentarle que son diferentes parques ya y jardines que se llevan del Centro Histórico, envejeciendo con esta flor, por la temática, por las fechas, pues prácticamente, alcalde, estamos a la orden. Como bien sabe, alcalde, por parte de servicios municipales, hemos entrado con el Támara Imagen Urbana, alumbrado, que estará cambiando las lámparas. Y yo le comentaba, estas pequeñas lámparas que se encuentran en la esquina, alcalde, que tenía años que no funcionaban, estas, pues que parecían más de adorno, pues hoy pueden funcionar, hoy se andan a echar para poderle dar mayor iluminación a esta plaza emblemática. Muchas gracias. Gracias, director. Queremos agradecer también la presencia en esta mañana de nuestro secretario general de este honorable ayuntamiento capitalino, Fernando Chávez Méndez. De igual manera, al director de la unidad de gestión del Centro Histórico, Rafael Villalobos. Bienvenido. Gracias también a la directora del sistema municipal, Alcaldif, Jessica Albarrán Ramírez. Y a la directora de Recursos Humanos, Gabriela Dorador Andalón. Bienvenida. Vamos a escuchar a la presidenta de la Junta de Participación Ciudadana, Vanessa Acosta de la Torre. Buenos días. Buenos días, alcalde. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, pues primero que nada, agradecerle, yo insisto mucho, alcalde, con el turismo aquí en San Luis Potosí. Una de la primordialidad que debemos de tener, pues es aquí, ¿verdad? Nuestro Centro Histórico. Entonces, pues muchas gracias, la catedral, que todo el mundo viene y la visita. Entonces, pues yo quiero agradecerle. También quiero presumirle que las cuatro juntas de participación ciudadana que tenemos límite con San Miguelito. El día de ayer hicimos un altar de muertos en el kiosco. Hubo muy buena participación de parte de los vecinos y de todas aquellas personas que vinieron a vivir el chantolo aquí en San Luis. Se pasaron a San Miguelito, porque dicen que San Miguelito es de la acuarela potosina y les gustó mucho. Esperemos que, pues el año que entra, si Dios nos permite, pues volvamos a hacer el otro. Y también agradecerle, pues, a Bienestar, que nos estuvo acompañando mucho, a la policía, que estuvo dando sus rondines para que no nos robaran lo que habíamos puesto en el altar. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. De igual manera, vamos a escuchar en esta mañana a la presidenta de nuestro centro, Amparo Rosillo Izquierdo. Buenos días a todos. Muy bienvenidos al Centro Histórico. Y a este monumental Palacio Municipal, que realmente es una de las obras más hermosas que tenemos en el Centro Histórico. Y la verdad, ayer fue un despliegue de gente impresionante, ríos de gente. Fue una convocatoria muy buena de parte de las autoridades para atraer a la gente aquí al Centro Histórico, lo cual, los que estamos aquí trabajando cotidianamente, pues nos sentimos muy contentos de que los potosinos vinieran a ver el Centro Histórico, se pasearan y disfrutaran de estos días de muertos que son muy tradicionales en todo México. Y para conocer las tradiciones, sobre todo los que no hemos tenido la oportunidad o no nos hemos dado la oportunidad de ir a la Huasteca, pues ahora tuvimos esta oportunidad de observarlos aquí. También hubo muchas actividades de parte de las escuelas, hubo un interesante altares de muertos en la Plaza de Carmen, exposición de catrinas hechas por los chicos, y bueno, sería una actividad muy agradable de parte de toda la sociedad potosina, disfrutando del Centro Histórico. También quiero felicitar el servicio de limpieza, porque realmente con el despliegue de gente veo que está limpio el Centro Histórico y ahorita lo vamos a seguir limpiando, pero creo que tener esa nueva cultura de cuidar lo nuestro es lo que nos va a llevar a ser un mejor Centro Histórico y tener una convivencia más amable entre todos los potosinos. Y muchas gracias y bienvenidos y gracias por disfrutar de este Centro Histórico. Gracias. Gracias. De igual manera, queremos solicitarle respetuosamente a Alejandrina Asterillo que nos dirija un mensaje en esta mañana. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Quiero decir algo muy importante. Hace 30 años yo estuve aquí parada justamente en el primer ordenamiento. Hoy quiero, señor alcalde, reconocer que después de 30 años lo hemos logrado y me ha tocado verlo y estoy muy contenta, muy orgullosa. Cuenta conmigo, cuenta con toda nuestra gente del Centro Histórico. Gracias. 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 Vamos a escuchar también al maestro Martín Juárez Córdoba, Secretario del Bienestar Municipal. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto encontrarnos en este espacio que es el Centro de San Luis Potosí, el Centro Histórico, precisamente que es el que refiere cómo ha ido evolucionando este municipio nuestro y cuando escuchábamos al maestro de ceremonias hace unos momentos él decía el honorable ayuntamiento de San Luis Potosí y nos encontramos precisamente frente al edificio hoy acompañado de nuestra presidenta Vanessa, de nuestro vicepresidente Gustavo y de la presidenta Araceli aquí del Centro Histórico con el presidente municipal y esto es fundamental porque al hablar de ayuntamiento pues naturalmente es hablar de la acción y efecto de reunirse y cuando le ponemos la palabra honorable es reunirse con respeto de esencia y de coro para generar mejores condiciones para los habitantes que pertenecen a esta demarcación que en aquel entonces pues es San Luis Potosí este que tiene este origen histórico entonces estamos haciendo no realmente a lo que pide y da esencia al ayuntamiento de San Luis Potosí a reunirse para generar más y mejores condiciones en este marco de armonía en este marco de civilidad en el que puede haber diferentes puntos de vista pero tiene que haber un común que nos denomine a todos por eso cuando hablan de hace 30 años bueno hubo un objetivo y algo que denominaba a todos recuperar el centro histórico de San Luis Potosí generarle más y mejores condiciones a los que habitan en la zona a los que hoy se dedican al comercio y sobre todo cuidar nuestro entorno arquitectónico y cultural entonces estamos cumpliendo con ese objetivo hoy Domingo de Pilas no solo hace honor a un honorable ayuntamiento que es reunirse con decencia y con decoro para generar mejores condiciones en el entorno entonces nos da muchísimo gusto más en estas fiestas en las que estamos recuperando precisamente el chantolo que también hace más o menos 30 años en algunas zonas de la Huasteca don Fernando Domínguez un muralista un pintor inicia un gran esfuerzo donde empieza a recuperar y decir bueno nos están ganando algunas tradiciones del norte pero vamos a recuperar estas tradiciones muy nuestras y hoy lo vemos viviendo en este espacio entonces yo les agradezco mucho el favor de su atención como diría el poeta yo te canto San Luis de mis mayores majestuosa ciudad de los jardines gracias secretario y con la representación de nuestro honorable cabildo de San Luis Potosí vamos a escuchar en esta mañana a la regidora Marta Horta Rodríguez presidente ¿estarás de acuerdo que después de que Martín nos pone con esta sabor a poesía pues a lo mejor a mí me tocaba cantar pero les garantizo que no lo haré yo creo que cuando en San Luis Potosí se une la ciudadanía con su gobierno presidente vamos por buen camino y en la capital del sí donde tienes a tu lado dos mujeres que han estado luchando porque el centro histórico recupera este resplandor tres ya me corrigió mi secretario habla del compromiso que se tiene por este resplandor que tenemos en nuestro centro histórico que es uno de los más bellos de todo el país y también con el compromiso a mí me emociona mucho cuando Vanessa habla del compromiso que tiene con su entorno porque esto es parte de lo que nos ha venido inculcando el presidente municipal de que nos apropiemos de nuestros espacios porque en la medida de que cada quien se apropia de su espacio lo hace suyo lo cuida y lo protege yo quiero decirte presidente que desde el cabildo estaremos muy al pendiente de las acciones que sean porque hemos llegado me corrige si me equivoco al 51 domingo de pilas y en este momento tenemos las pilas bien puestas para poder seguir trabajando de la mano de la ciudadanía de las y los directores y los secretarios del ayuntamiento pero sobre todo a tu lado porque sabemos que para construir mejores ciudades necesitamos el esfuerzo de todas y de todas y hoy sabemos que en la capital del sí es posible cuando nos reunimos y nos conjuntamos en torno a un objetivo común que es de corazón nuestra casa y nuestra casa es San Luis Potosí muchas gracias 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 regidora vecinas vecinos amigas y amigos comerciantes de este sector escuchamos en esta jornada número 51 de domingo de pilas con mi gobierno al presidente municipal de San Luis Potosí Enrique Galindo Ceballos ahorita fueron a Ragna muchas gracias buenos días me da mucho gusto estar aquí en el centro histórico les cuento la historia reciente y por qué decidimos hacer esta edición 51 aquí en la plaza de Amas calle Hidalgo y parte de Zaragoza y tiene que ver con lo que decía Alejandrina ayer me decían en los chats administraciones van administraciones vienen y la verdad que la única joya que tenemos en San Luis la joya turística joya arquitectónica joya del comercio es el centro y no meternos no rescatarlo no ponerle atención es en verdad como tener una joya guardada en un cajón y no quererla sacar no quererla lucir no quererla presumir y hace unos días nos decidimos después de muchas horas y semanas de diálogos de planeación nos decidimos meternos todavía aquí paraditos en la noche del jueves no me puedo el jueves sí el jueves todavía había temor de las reacciones porque los potosinos somos bélicos ¿verdad? nos gusta pelear va harto y decidimos como se había planeado arrancar el jueves la verdad que fue una noche espléndida por una razón no sólo rescatamos el centro histórico y si no no me va a dejar mentir el secretario Jorge García todos los que en la noche andamos aquí el secretario Villa rescatamos lo más valioso que tenemos que fue la autoridad lo que habíamos perdido en el centro histórico era autoridad se fue entregando a la gente a los grupos se fue entregando a quien sea cualquiera pasaba si hasta el que vende el que vende churros te mentaba a la madre ¿verdad? no me quito y hubo una escena si me autorizas Jorge la repito allá en donde termina Hidalgo con Guajardo del lado izquierdo en Contresquina hay una zapatería que nada más se le veía el tres yo sí sabía que era de tres hermanos ¿verdad? pero está tan invadida que ese día supimos que era tres hermanos bien se despejó todo ¿si o no Toño? yo vi a Toño arriba de un árbol quitando suiz ya institucionalizados de diablitos ya con instalación formal y tal y ese día el dueño de uno de los locales que estábamos desmontando le levantó la voz a mi director de comercio le dijo me vas a hacer un no sé qué no sé qué y el director de comercio le dijo la autoridad soy yo tú no le das un inventario tú no me das no le das orden a la autoridad la autoridad pone orden se lo van a comer la autoridad la autoridad somos nosotros yo quiero felicitar a Jorge García denle un aplauso a Jorge porque ahí estuvo el quiebre imaginen ustedes un ciudadano seguramente de bien no sé gritándole a la autoridad además escogió al más chiquito y me vas a estar y Jorge la autoridad somos nosotros en ese momento cambió todo en ese momento hasta se hicieron llegaron otras personas hasta yo me acuerdo que hicieron como los chistosos ¿verdad? ah bueno entonces vamos a recoger pues se están tardando y creo que ahí quebró todo para que se den una idea había ahí un símbolo de la impunidad que había una camioneta que era bodega estacionada en un lugar de parquímetro yo no sé cuántos años o meses tendría ahí la persona ahí vivía ahí en la camioneta derechos humanos Jorge que nos acompaña Jorge Jorge le dijo a ver atiéndelo desde el punto de vista de los derechos humanos no quiero violentar derechos humanos pero no el señor tenía ya una conexión de luz desde el poste hasta su camioneta y bueno la camioneta se retiró no le pasó nada del señor ayer lo saludé no sé exactamente a qué se dedica pero ahí lo salude pero la camioneta ya no está lo más valioso del centro es recuperar la autoridad el centro tenía anarquía lo encontramos en las terrazas que de repente se autorizaron lugares está bien nosotros promovemos el comercio y la dinámica económica del centro pero no la anarquía y nos encontramos y los primeros recorridos te acuerdas Mónica Mónica y Alejandrina los primeros recorridos era porque no se podía vivir en el centro por un lado queremos que la gente venga a vivir al centro pero por otro lado quitamos las condiciones para que la gente venga a vivir se llama orden es todo lo que hicimos y ahí vino la idea de hacer este domingo de pibes les quiero informar y decir a la opinión pública que el operativo en el centro va a ser permanente el éxito del operativo no es que mañana ya no estemos hoy les digo a mis compañeros de gabinete y a todas y a todos que esto va a seguir y aquí Rafa Villalobos no va a descansar porque además yo le pedí que él encabezara como el nuevo titular de la unidad de gestión y qué bonito es que alrededor que alrededor de Rafael todos todos fuimos trabajando me incluyo porque aquí también estuvimos el jueves el bien ayer ayer comimos comimos desayunamos en el mercado Hidalgo la verdad que se vive una buena armonía en el centro yo les quiero agradecer de todo corazón Amparo Mónica Alejandrina que en cuanto llega la autoridad se vive diferente el centro de verdad se vive diferente bueno ahora uno va caminando ahora hasta los de los churritos bueno hasta los de la muerte que andan con un con una imagen de la muerte pidiendo pues también se achican o sea ya llegaron ayer les quiero informar caminemos a los caminamos a los guaracheros de verdad no sé quién ha ido a los guaracheros al corazón de los guaracheros bueno decíamos el secretario y yo en qué momento se perdió la hegemonía de esa parte hasta te pierdes hasta te pierdes las señoras me decían es que usted trae guaruras digo no son guaruras es el secretario y el director de comercio que tengan cara y cuerpo de guarura es otra cosa pero esa aprovechenla rentense el sábado en la noche y pues vamos para allá y luego si me dejas contar esta anécdota secretario íbamos caminando aquí por Manuel José Otón con los puestos que están ahí autorizados por la temporada y es gente que está en el Carmen y la gente del Carmen que dijo ordenenos también es cuando hay autoridad las señales ordenenos ahora nosotros también ya es un desorden el Carmen pues vamos para el Carmen con diálogo con comunicación con acuerdos y con eso hemos logrado lo que estamos haciendo ahorita en Hidalgo acuerdo diálogo política se llama política social ¿cuántos reubicaste de los que quitaste? ninguno no pero ¿cuántos de los que quitaste reubicaste? ninguno no no se reubicó se les pidió que se retiraran porque no tenían permiso y se retiraron digo para que quede puntualito no se reubicó ¿verdad? y si se quitaron dos que no se querían quitar o más bien se les impidió que se pusieran y ahí está funciona bien el diálogo la política el consenso y la planeación así que por eso estamos aquí perdón que me haya extendido pero es un buen motivo para públicamente reconocer a mi gabinete al secretario al director de comercio a Rafael Villalobos a Cristian que está metido cambiando luminarias vengan en la noche todas las luminarias se cambiaron se les quitó el copón no se como se llama y se pusieron leds y quedó bonito di instrucciones de toda la iluminación escénica de Hidalgo y de Zaragoza que la restablezcamos la que está en el piso lo más caro es la instalación y ya está ya dimos instrucciones le doy las gracias a Max también se la rifó vamos a hacer una reunión para cambiar el horario de la recolección de basura y para separar la basura la de cartola del plástico la basura orgánica ya Max tiene la instrucción y a más tarda lo que pasa es que es una semana muy complicada pero tiene que quedar para el sábado el consejo de seguridad del centro histórico con el secretario Villa ya tiene instrucciones va a ser un consejo de seguridad diferente van a ver que bonito es un modelo de operación diferente del centro histórico a partir de de seguridad pública y desde luego yo creo que con el ejemplo que nos han dado las presidentas y el presidente de las juntas de participación ayúdenos a conformar la junta del centro histórico con todos ustedes Martín porque así lo que hicieron ayer en San Miguelito yo creo que aquí se puede hacer en San Juan de Dios se puede hacer en otros lugares yo creo que nosotros podemos rescatar el centro histórico como ciudadanos repito el ejemplo sacar la joya del cajón y ponerla donde se ponen las cosas bonitas en la casa en el lugar principal en la sala no sé entonces hoy es el día y por eso vamos a seguir trabajando por el centro yo les agradezco a todos a todas a los trabajadores del municipio que cada 51 domingos no han faltado de manera voluntaria muchas gracias a todos paso lista rápido está la oficialía mayor está la oficial mayor dónde está chaval aquí estás es que está chiquito y vas acá con el secretario grandote la unidad de gestión bueno se la han rifado desde toda la semana gracias la unidad de gestión comercio también se la ha rifado todo el día y además ayer me pararon fui a ser súper ayer y me pararon y me felicitaron por el área de Laura ahí está Laura viene Laura y yo yo no me quedo Laurita no me quedo con las felicitaciones las transmito felicidades Laura hablaron muy bien de ti un ciudadano dos cosas cero corrupción y velocidad para hacer trámites felicidades Laura y todo tu equipo obras públicas aquí vienen obras públicas también se la han rifado todas las alcantarillas que están enfrente del mercado Hidalgo ya las repararon ayer ya las descompusieron si pusieron piezas de cantera para completar todas esas aperturas que estaban allí ya había tres rotas ya les pedí que las cambiaran y están poniendo ya rejillas de acero para para regenerar toda esa parte gracias ya las quitaron ya las pusieron ya las están poniendo de nuevo la secretaría general ah con el secretario era felicidades les trajeron a la mascota que ole te llamo la atención este güey si me muere y me arranca el brazo este el DIR mande el DIR la directora aquí está la directora donde está la directora acá está hasta el síndico se metió de metiche vas llegando síndico venga la secretaría técnica Carlos ahí viene Carlos gracias secretario ahora la presidencia ay si vinieron el gallo Luis Lupita Eva Irán Gaby Sol no hombre son aguanten ustedes todos quien me falta la pila la pila gracias Florensio gracias Florensio muchas gracias también está Pozos gracias delegado bienestar dime secretario la instancia de las mujeres ¿cómo se llama? vente Pedro hoy viene Pedro vente ¿cómo te llamas tú? ¿cómo te llamas? hola ¿cómo te llamas? Ada Ada y Pedro son de nuestros niños que nos acompañan todas las mañanas ¿y tú eres? Ana 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 ¿te trajeron o no querías venir? ya con eso es suficiente ¿a ti te trajeron Pedro o tú sí querías venir? no también lo está pensando bueno qué bueno que vinieron regresen con sus papis muchas gracias ¿quién me faltó? Protección civil con el director aquí está Interapas sí vino Interapas también se la rifó Interapas todos estos días los vatos cambiando rejillas muchas gracias también Interapas poco a poco ahí los van queriendo la gente no crean que no pero va muy bien servicios municipales claro ya había dicho Cristiano eso es mentiroso muchas gracias la red ambiental se la van a rifar esta semana la red ambiental ¿quién me faltó? ¿nadie? ¿quién? ah el jurídico ya había dicho el jurídico José Juan y el jurídico de la Secretaría General turismo ahí están los de turismo gracias ecología ya dije del Max estaban dormidos Maritza ¿traes vacunas para perros? ah bueno y seguridad pública ay bueno es que el secretario está a punto de desaparecer gracias Manolo que bueno que hoy no traes la playa de la América voy a ver tráigala ya perdieron ya que estás igual que el síndico las mandó saludar la presidenta del DIF con eso digo todo bueno muchas gracias a todos vamos a darle buen domingo a todos vamos a darle gracias 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 gracias